La comida japonesa se diferencia de la occidental por la comida en sí, por los utensilios y por las costumbres en la mesa. Aquí, algunas de ellas. 1. En Japón está permitido sorber los fideos y hacer ruido, tanto para enfriarlos como para disfrutarlos. 2. Aproximar con la mano el cuenco de arroz o comida a la boca para acercarla con los palillos y que no se caiga. 3. La forma original de comer sushi es tomarlo con las manos, mojarlo en la salsa con el pescado mirando hacia abajo y llevarlo a la boca. 4. El maridaje ideal del sushi es con sake, cerveza japonesa o té verde. 5. Es importante utilizar de forma adecuada los palillos. Por ejemplo, no los uses para remover alimentos, no chupes ni muerdas la punta, no los claves en la comida y no apuntes con ellos a los comensales. Toma en cuenta estos tips y disfruta esta deliciosa y exótica comida.